Hola, soy Vanergan, y esta es mi guía básica de Tree of Savior. Al abrir el juego, tenemos la selección de servidor. Telciai, para el sudeste asiático. Fedimian, para Europa. Orcha y Clekpeda son los que recomiendo si escribes en América. Para crearte un personaje, debes hacer clic en Create Character. En Tree of Savior hay cuatro clases iniciales distintas. Swordman, un guerrero físico melee, con un equilibrio entre ataque y defensa. Fácil de ocupar, es el único que puede correr, a cambio de un gran consumo de estamina. Mago o Wizard, personaje de daño mágico. Puede usar magia para bloquear ataques, pero no tiene mucha vida. Puede hacer mucho daño a objetivos únicos y poseen fuertes ataques a OE o de área. Castean o cargan algunos hechizos, los cuales son cancelados si los atacan. Pueden moverse mientras castean o castear previamente los hechizos antes de acercarse a sus enemigos. Cleric o Clérigo. Es el personaje soporte por excelencia, aunque no necesariamente lo son. No tienen mucho ataque, pero poseen una gran defensa. Arquero o Archer. Usa arco y flechas, o mentalmente una ballesta, y varios tipos de equipamientos secundarios, como mascota, trampas, escudos, etc. Posee un gran ataque y una baja defensa, que compensa con su agilidad. Una vez que estamos listos para crear el personaje, debemos escoger el estilo de pelo. Entre los hombres hay 10 estilos de pelo distintos que podemos escoger. Y para las mujeres, hay 12 estilos de pelo distintos. Luego de haber escogido nuestra clase y el estilo de pelo, debemos escoger nuestra ciudad inicial. No se preocupen, pronto se podrán juntar si es que escogen distintas ciudades iniciales. Seleccionamos la ciudad inicial y ahora solo nos queda ponernos un nombre para iniciar el juego. Acá escogemos el canal. Por lo general hay canales que están más saturados que otros. Escojan el canal que tenga menos población. Acá escogemos el canal.